Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa Viva Mejor tratando acerca del reflujo gastroesofágico. El día de hoy tenemos entre nuestros invitados al doctor Carlos Robles Medranda, quien es médico gastroenterólogo, graduado de medicina en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es fellowship en hepatogastroenterología y endoscopía en la Universidad de Claude Bernard Lyon en Francia, diplomado universitario en ecografía y endoscopía en el Hospital del Norte de La Marseilla, Francia, y en el 2004-2005 fue residente en hepatogastroenterología en la Universidad del Hospital de Fraga Filo en Río de Janeiro, Brasil. Doctor Robles, bienvenido a su programa Viva Mejor. El tráfico estuvo terrible hoy día. Terrible, muchísimas gracias por la invitación. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Doctor Valero, muchísimas gracias también por su invitación. Bueno, muchas gracias. Y usted, mire, este currículum suyo, graduado en medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata en Argentina en el 2008, es cirujano general en residencia de cirugía general en el sanatorio doctor Julio Méndez, gastroenterólogo en la Universidad de El Salvador en el hospital profesor doctor Alejandro Posadas, endoscopista certificado para la Federación Argentina de Endoscopía y fellowship en ecoendoscopía y CEPRE en el Pentax Training Center, Training Center Hueo, Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas del Hospital Universitario Omni Hospital de Guayaquil, Ecuador. Doctor Valero, bienvenido. Bueno, gracias. También el tráfico fue inclemente con usted, Dios mío, sí, está terrible el tráfico cada vez más aquí en Guayaquil, parece mentira. Bueno, entonces, doctores, continuando con el programa, quiero preguntarles acerca de ciertos mitos, ciertas creencias que tenemos en cuanto al reflujo gastroesofágico. Doctor Robles, por ejemplo, nos dicen que el café aumenta la acidez del estómago y esta provoca reflujo. ¿Es verdad o es mentira esto? Sí, bueno, eso está demostrado, el café es uno de los nutrientes. Y nosotros aquí tomando café. Sí, nosotros tomando café. Es uno de los nutrientes que produce o que aumenta la cantidad de reflujo debido a que puede inducir al aumento de la acidez y adicionalmente también a la relajación del esfínter esofágico inferior y eso provoca efectivamente que una persona que toma mucho café o que tiene un aumento en el consumo diario de café, pues tenga una cantidad mayor de reflujo en el día a día. O sea, esas como compuertas que hay en el estómago se abren, ¿verdad? Y van a hacer que este alimento que está abajo suba. Así es. Y nos provocan esa sensación de quemazón por aquí adentro, ¿ah? Así es. Y una amargura aquí en la garganta, doctor. Así es. Uy, Dios mío, entonces habrá que tomar menos café. Doctor Valero, ¿es cierto que el sobrepeso puede empeorar a los síntomas del reflujo? Bueno, sí, así es, efectivamente. Los pacientes con sobrepeso por lo general suelen tener presiones abdominales aumentadas, ¿sí? Esto no favorece el vaciamiento gástrico. En la fisiopatogenia de reflujo interviene mucho el contenido ácido del estómago refluyendo hacia el esófago. El esófago no es un órgano preparado para el contenido ácido del estómago. Claro, es algo como que de paso, ¿no? Comienzan a aparecer los síntomas. Ajá. Y por ende, bueno, este tipo de pacientes tienen una predisposición. Siempre se aconseja el descenso de peso como una de las principales medidas a tener en cuenta, sí. Y ya, y en estas personas, sobre todo en las noches, me imagino yo, más se incrementa este porcentaje de reflujo, sobre todo si comen muy tarde y de hecho se acuestan inmediatamente a dormir. Así es. Por lo general se aconseja que tengan por lo menos unas dos horas de digestión antes de ir a dormir y que sean comidas de poca cantidad, poco volumen. Así favorecer el vacimiento gástrico. Hay un dicho que dice, no sé ustedes doctores qué opinan, dice que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Sí, vale. Para evitar el... Depende que se come, depende que se come, ¿no? Pero sí, la idea es... Es eso, o sea, mientras más tarde sea, menos debemos de comer o evitar no comer tanto en la noche. Bueno, en realidad el dicho es un dicho que efectivamente puede ser aplicado a la propia enfermedad como tal. Pero hay que tener en cuenta, lo que dice Manuel está correcto, ¿verdad? En muchas ocasiones podemos comer como un mendigo, pero a lo mejor estamos comiendo una ingesta de grasa mucho mayor. Ah, ok. Perfecto. Y lógicamente eso va a favorecer mucho más al reflujo que la cantidad que te pudiste haber comido, ¿no? Es verdad. Bueno, sí, eso sí es verdad. Así es. Bien, otro mito que tengo, doctor Robles. Tomar zumo de limón en ayunas cambia el pH gástrico y mejoran así los síntomas del reflujo. A mí me ha dado resultado eso, le cuento. Y yo como su paciente he seguido fielmente sus consejos, pero por ahí alguien me aconsejó una vez. Doctora, tome zumo de limón en ayunas. Y la verdad es que no me ha ido tan mal. ¿Qué me dice usted al respecto? En realidad hay una historia entre la ingesta de ácidos como tal, como frutas, como la naranja o limón. No es que empeore el reflujo. El hecho de tomarlo lo que va a hacer es cambiar el pH y tampoco no está demostrado que mejora el reflujo como tal. Ya, pero cambia el pH y eso como que mejora un poco los síntomas. A mí por lo menos me ha mejorado los síntomas de la acidez en la mañana. Lógicamente, si tú estás con acidez en la mañana, el tomarlo va a alcalinizar un poco la situación esta porque el ácido al ingresar al estómago pues va a cambiar su pH también. Así que no es tan real ese mito, pero sí puede influir en la sensación de la acidez. Ahora, que también esto ha ayudado con los medicamentos obviamente que usted prescribe, ¿sí? Pues bueno, yo la verdad doy fe de eso. No sé hasta dónde puede ser el limón o más bien. No, no, no. Yo no hablo de limón. Yo hablo que esto ha ayudado más la medicación que se prescribe pues van de la mano y la mejoría es inmediata. No sabemos hasta qué punto puede haber sido más la medicación. Mire usted que usted me diagnosticó una úlcera, doctor Robles, y al menos el mes yo ya la tenía cicatrizada y estoy como el pavo. O sea, yo puedo dar fe de eso, de sus buenas manos. Doctor Valero, ¿el reflujo gastroesofágico puede provocarnos cáncer? Bueno, sí, así es, efectivamente. Hace un ratito, bueno, habíamos mencionado que el esófago es un órgano que no está preparado para el contenido ácido del estómago. Hay un concepto que se denomina esófago de Barrett, que esencialmente, ¿qué es? Cuando este reflujo va pasando de manera crónica, el esófago reacciona cambiando su epitelio. Es un epitelio similar al del intestino. Es como una forma de defensa. De defensa, tal cual. Y ese epitelio con el tiempo puede adquirir ciertos cambios degenerativos y terminar, sí, en lo que se denomina el adenocarcinoma de esófago. No es que sea muy frecuente, pero sí, es una relación directa con el reflujo.